Hola a todos, soy Sergio Rey Ladesma y en estas me surgieron muy poquitas preguntas. Vamos a ver las preguntas en el tema chat video de CRL Video 2. Estas son muy poquitas preguntas, vamos a ver lo que dice, a ver. Matirrancagua, Matirrancagua, que nombre tan extraño. Sergio, ¿alguna vez has pensado tener un negocio porque no estaría nada mal? Sergio, podrás vender cosas de tu negocio, vender aguacates, vender de otra forma, gente disfrutar, gente ir a tiendas, conservar. Sergio incluso podrá tener una tienda muchísimo mejor, dependería nada. Pues yo planeo trabajar en trabajos informáticos. A ver, siguiente pregunta. Hola, soy crack. Tengo una siguiente pregunta, Sergio. ¿Eres virgen o has tenido novia? Pues, no tengo novia, no soy gay, no soy homosexual. Siguiente, Dios ni insistente. Escriben sus respuestas. Y acostador, furruente. Dice, licor preferido. La sidra y el vino. A ver, a ver, a ver. Mister H. Consume Twists. Sí. Y Peleo. Pelao777. Sublime, no entiendo. Perrito. Tocs Noxil. Voluno. ¿Has visto actos sangrientos de narcos vivos en violentos vivos? No. A ver. Y Pango dice, la receta. Un saludo. Aquí, en Chile, tiene mucho cariño. A ver, dice, Chile paranormal. A ver, vamos a ver lo que dice. Se llama Sergio Reyes Ledesma. Y me estaba pidiendo hace mucho tiempo que por favor ustedes pudiesen enviarle algún saludo o algo. Porque es como mi seguidor y siempre está como compartiendo todos sus videos ahí en Tijuana, en México. Para que igual aprovechen ahí de saludarle. Oye, pero qué orgullo. ¿A Tijuana? Tijuana, México. Tijuana, México. ¿Qué tal? Pues bueno, un saludo a Sergio Reyes Ledesma. Que lo más probable es que a lo mejor nos esté escuchando ahora. Si se encuentra en el chat, por favor, dándate la manito. Oye, pero de verdad, saludo grande al amigo mexicano que nos sigue. Siempre un orgullo a un amigo. Bueno. Gracias por el saludo. Y un saludo para ustedes, Chile paranormal. Yo he visto los videos de Chile paranormal. ¿Qué tal? Se llama Sergio Reyes Ledesma. Muy bien. Aquí dice John Edwards. Entrevista a don Sergio Reyes Ledesma. Ante vista, mangaleo, flojo, discofrénico. No entiendo. Bueno. Estas son las pocas respuestas que me respondieron. Bueno. Gracias por sus respuestas. Saludos. Atentamente, Sergio Reyes Ledesma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.